Ni siquiera, ni siquiera pregunten como baje yo Ya, ahora pon tus pies en las piedras al facil Mira, mira Ella esta tomando esa foto No, mira, mira Agarra tu pie Apóyalo Apóyalo en la piedra mas cercana Gira tu cuerpo y agárrate ahí No, no Ya la hiciste, ya la hiciste Ya, ahora apóyate en las piedras Oye, acá vino como nada, una manícola Un aplauso Un aplauso Un aplauso Se cae el 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 Ja, que fue Ya No, Arturo, para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Si Pero como movias?